¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mi guayno! Y así se baila y así se goza Las sabrositas Y los sujetos del guayno Por la praderita yo ando solita Con mis ovejitas y mis vaquitas Soy pastorcita, también lecherita Quien quiera mi amor, en el campo yo estaré Si tú me quieres, si tú me amas Ven conmigo al campo Con mis ovejitas y mis vaquitas te estaré esperando Si tú me quieres, si tú me amas Ven conmigo al campo Con mis ovejitas y mis vaquitas te estaré esperando Para América Nacen Las boquitas de chacada ¡Esta! 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 Hoy yo descubrí que tienes otro amor ¿Qué tonta fui yo por confiar en ti ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Qué tonta fui yo? Todo lo peor Todo lo peor Me iré muy lejos Muy lejos de aquí Me iré muy lejos Para nunca más volver Me iré muy lejos Muy lejos de aquí Me iré muy lejos Para nunca más volver Jóndame Por siempre y para siempre Carri lindas Y los mensajeros del amor ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! María estás tú conmigo Otro día estás con otra De brazo en brazo anda sin pensar Provocas y haces que estén a morir Santa Puente no eres tú Engañero eso eres tú A ver tu reloj del amor No voy a caer en una alba Cochaliza para ti Cochaliza para ti Zapateo, 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 zapateo Hey, hey, hey Zapateo, zapateo, zapateo Hey, 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 hey Un día tú vienes Y luego me dejas Quince días más Quince días más que un veinte Quince días más que un veinte Amarte de lejos Corazones más que un veinte Ya tú sabes Estarás pensando, hacer con mi amor Que tanto te quiso, tú lo has deseado Como tú fingiste, solo aparentaste Tú me has hecho creer, puras falsedades Tú le debes, mis suspiros a mí, a mi corazón Que tanto te quiso, tú le debes Mis suspiros a mí Me encanta Yo vengo desde mi pueblo, pagándome el dinerito Para mantener mi familia, que me necesita mucho Ahora me encuentro muy sola, trabajando de corazón Es el sacrificio que hago, es mi amada familia Yo vuelvo a leer a mi casita Cuando más falamos, padejá Yo sé que no me quedan mucho Que más falamos, padejá Porque somos unas inigualables Yo, yo, yo Atriba pensadoras de Bolivia Sé que te he contado muchas cositas de mí Pero todo es mentira, yo te amo solo a ti Sé que te he contado muchas cositas de mí Sé que te he contado muchas cositas de mí Baila, 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 goza, goza Con los genios, el taraco La verdad es que no me quedan mucho Con los genios, el taraco Con los genios, el taraco Te he contado muchas cositas de mí Te lo he contado muchas cositas de mí Tu ampis, mario ampis, cactiquetes igual y pangas caipito A su pedula es poca, si a mis pentecuyate iban A su pedula es poca, si a mis pentecuyate iban Pequina chonero, jadez guata, mis pentecuyate iban Pequina chonero, jadez guata, mis pentecuyate iban Y esa pollerita, y esa pollerita, y esa pollerita Así, chicas de elegancia Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita Ay no más